Quiero agradecer a cada uno de ustedes que me apoyaron para llegar a la segunda vuelta y quienes apoyaron a los otros candidatos, mis respetos. El próximo 15 de junio vamos a decidir si queremos más de lo mismo estos últimos cuatro años o queremos un cambio por una Colombia distinta. Si queremos seguir con los actuales niveles de inseguridad o queremos regresar a la seguridad que tuvimos entre el 2002 y el 2010. Si queremos una educación que no genera ilusión entre nuestros jóvenes o queremos una educación pública de calidad. A quienes votaron por mí, les pido que renueven su confianza. Quienes votaron por la doctora Marta Lucía Ramírez, por la doctora Clara López, por el doctor Enrique Peñalosa. A pesar de las diferencias, nos une el deseo de cambio para que juntos podamos construir una Colombia distinta, una Colombia más segura, más educada, de mejores oportunidades para todos. Zuluaga presidente